La preclampsia se caracteriza por ser un síndrome idiopático. Ocurre siempre después de la semana 20 de la gestación. Es una causa importante de morbo y mortalidad, tanto materna como perinatal. Se registran cerca de 50 mil muertes maternas a nivel mundial. México y América Latina es una de las principales causas de muerte materna. La preclampsia también es una causa de nacimiento pretérmino cuando se asocia principalmente a desprendimiento prematuro de placenta normoincerta o restricción en el crecimiento intrauterino. Presenta también una elevada morbo y mortalidad perinatal y en ocasiones puede haber secuelas para los productos. La preclampsia se asocia a un daño endotelial con manifestaciones en todos los aparatos y sistemas, ocasionando una hipoperfusión tisular, respuesta vascular anormal placentaria, caracterizada principalmente por aumento en las resistencias vasculares, cambios metabólicos, consumo de plaquetas, aumento en respuesta inflamatoria y activación de los sistemas de coagulación. Los hallazgos clínicos se pueden manifestar como un síndrome materno caracterizado por hipertensión y proteinuria con o sin manifestaciones multisistémicas o bien un síndrome fetal en donde podemos encontrar oligohidrapnios, restricción en el crecimiento intrauterino o alteraciones en la oxigenación. Estas manifestaciones se pueden presentar antes de la semana 37 de la gestación, al término del embarazo, en el trabajo de parto o en el puerperio. La frecuencia de este síndrome no se ha modificado y se presenta en un 2 hasta un 10% de todas las gestaciones. La preclampsia en etapas tardías de la vida se asocia a hipertensión arterial crónica o cardiopatías. Como definición, la preclampsia es un síndrome multisistémico de severidad variable que es específico del embarazo y está caracterizado por una reducción de la perfusión sistémica generada por vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. Se presenta después de la semana 20 de la gestación. Está caracterizado por tener una hipertensión arterial medida en 140-90 mmHg acompañada de proteinuria. Asimismo, se presentan síntomas como cefalea, acúfenos, fosfenos, edema, dolor abdominal y alteraciones del laboratorio. Respecto a la prevención primaria, existen embarazadas que tienen un riesgo mayor para desarrollar preclampsia. Dentro de estas pacientes se encuentran aquellas con hipertensión crónica o enfermedad renal preexistente. Se encuentran en un 15 a 40%. Diabetes mellitus preexistente en un 10 a 35%. Enfermedades del tejido conectivo como lupus 10 a 20%. Una trombofilia congénita adquirida, obesidad, edad mayor a 40 años, embarazo gemelar o antecedente de preclampsia. Asimismo, embarazo por semen de donador. El reposo domiciliario de 30 minutos a 6 horas diarias durante el tercer trimestre de la gestación disminuye la incidencia de preclampsia. El ejercicio físico excesivo se asocia con riesgo de desarrollar hipertensión arterial gestacional y preclampsia. Reposo en casa en el tercer trimestre y reducción de estrés deben ser utilizados como medidas de prevención para preclampsia. Mujeres con factores de riesgo elevado de preclampsia es recomendable utilizar ácido acetil salicílico a dosis bajas de 75 a 100 mg al día. Esto disminuye discretamente la incidencia de preclampsia. En pacientes con hipertensión crónica, enfermedad renal, lupus, etc., debemos utilizar suplementos de calcio oral 1 gramo al día. Esto también disminuye la incidencia de preclampsia. No se justifica el uso de parín en estos pacientes y deben evitarse diuréticos en pacientes con un riesgo elevado. Mujeres con hipertensión crónica en tratamiento con inhibidores de la ECA y bloqueadores de los receptores de angiotensina deben suspenderse. Se deben cambiar por metildopa, la betalol, hidralacina o nifedipinum. El diagnóstico de la preclampsia es completamente clínico. Es un síndrome caracterizado por hipertensión arriba de 140 a 90 mmHg en dos tomas con una diferencia de 6 horas, cuando existe también proteinuria mayor a 300 mg en 24 horas y en embarazadas de más de 20 semanas de gestación es en donde debemos sospecharla. Criterios de elevación arterial sistólica de 30 mmHg y diastólica 15 mmHg en relación a cifras antes o al inicio del tratamiento ya no se consideran como criterios para el diagnóstico de preclampsia, ya que son inespecíficos y carecen de valor pronóstico para complicaciones maternas y fetales. La preclampsia se clasifica como leve y severa. La preclampsia leve incluye elevación de la tensión arterial mayor o igual a 140 mmHg en dos tomas con una diferencia de 6 horas. Proteinuria significativa mayor o igual a 300 mg en orina de 24 horas y una cruz positiva en tira reactiva. Preclampsia severa es aquella hipertensión arterial mayor o igual a 160-110 mmHg en dos tomas separadas con un intervalo de 15 minutos. La paciente con síndrome de preclampsia leve se considera severa si además de la hipertensión arterial se detecta uno o más de los siguientes criterios. Proteinuria de 2 gramos o más en orina de 24 horas, creatinina sérica mayor de 1.2 mg por decilitro, dolor epigástrico y hepatalgia, oliguria menor a 500 ml en 24 horas, disminución de la cuenta plaquetaria menor o igual a 100.000 por milímetro cúbico, elevación de enzimas hepáticas, trastornos visuales, cefalea o bien conocidos como datos de vasoespasmo. Las embarazadas con preclampsia leve que tienen enfermedades médicas preexistentes presentan mayor riesgo para desarrollar complicaciones maternas y fetales. La elevación del ácido úrico en plasma superior a 6 mg por decilitro ya no se incluye como un indicador de severidad, tiene mayor valor pronóstico para complicaciones perinatales. La hipertensión arterial crónica se define como aquella hipertensión preexistente antes de las 20 semanas de gestación. Se puede desarrollar preclampsia sobreagregada cuando existe un aumento repentino de la tensión arterial, cuando existe también trombocitopenia menor a 100.000 por milímetro cúbico, incremento de transaminasas y proteinuria. La evaluación clínica de las pacientes en quien se sospecha preclampsia debe incluir una historia clínica completa, identificación de factores de riesgo, seguimiento de la tensión arterial, exámenes bioquímicos, cuantificación de proteínas en orina de 24 horas y examen neurológico. También es forzoso realizar vigilancia fetal en la embarazada, que incluya una prueba sin estrés, ultrasonido obstétrico y perfil biofísico fetal. En preclampsia leve, esta es recomendable que se atiene en un segundo nivel de atención, que incluya una evaluación fetal cada semana, medición de líquido apneótico, ultrasonido obstétrico cada dos semanas y en algún momento detectar restricción en el crecimiento intrauterino. Todo esto en base a ultrasonidos obstétricos. El reposo relativo en el hospital, como parte del tratamiento, está comprobado que reduce la hipertensión. Las embarazadas sin reposo, en este caso, aumenta la severidad de la hipertensión, por eso es recomendable que nuestras pacientes guarden el debido reposo. El uso de antihipertensivos en pacientes con trastornos hipertensivos durante el embarazo disminuye también el riesgo de evolucionar a hipertensión severa. En la terapia inicial de manejo consiste en tratar a estas pacientes con metildopa, la betalol ni fedipino. La elección dependerá de la experiencia del médico con cada fármaco. Los antihipertensivos recomendados son metildopa a dosis de 250 a 500 miligramos, incluso hasta 2 gramos al día, hidralacina de 60 a 200 miligramos al día, la betalol de 100 a 400 miligramos, incluso hasta 1.200 miligramos por día, ni fedipino de 10 a 20 miligramos con un máximo de 180 miligramos al día. Puede ocuparse también 120 miligramos de nifedipino de acción prolongada. Los inhibidores de la IECA y los agonistas de los receptores de angiotensina 1 están completamente contraindicados por sus efectos fetales, tales como oligohidramios, hipoplasia pulmonar, disgenencia renal o restricción en el crecimiento intrauterino. Pacientes hipertensas crónicas manejadas con captopril, losartán, telmisartán o cualquier otra sal, debe cambiar el antihipertensivo en el momento en que se diagnostica un embarazo. Una paciente con preclamcia leve, embarazo menor a 37 semanas de gestación, presión sistólica menor a 150 milímetros de mercurio, diastólica menor a 100 milímetros de mercurio, proteinuria menor de 1 gramo, plaquetas de más de 150 mil por milímetro cúbico, sin datos de alteración en el sistema nervioso central, se puede considerar como una paciente estable. En las pacientes con gestación de 37 semanas o mayor, con preclamcia leve, se recomienda hospitalización, valoración materno-fetal, incluso hasta la interrupción del embarazo. Terapia con corticoesteroides para maduración pulmonar fetal debe ser considerada en mujeres con presencia de preclamcia entre las 27 y 34 semanas de gestación. Así pues, se debe iniciar terapia de maduración pulmonar fetal en embarazos menores de 34 semanas de gestación. El manejo debe estar basado en el conocimiento de que la interrupción de la gestación es la única cura de la preclamcia. La interrupción de embarazos pretérmino está indicado cuando se presentan síntomas maternos de severidad, cuando hay síntomas también de vasoespasmo, pruebas de laboratorio que indican ya una disfunción orgánica y deterioro del estado del feto. La indicación de vía del nacimiento deberá individualizarse de acuerdo con las condiciones obstétricas y fetales de cada paciente. El parto vaginal puede llevarse a cabo aún con condiciones cervicales desfavorables, se puede llevar a cabo utilizando inductores de madurez cervical, siempre y cuando exista una tensión arterial menor de 160-110 mmHg y que no existan datos de sufrimiento fetal u oligodramnios severo. En el tercer estadio del parto se puede utilizar oxitocina de 5 a 10 unidades intravenosa en casos de trombocitopenia o coagulopatía. La ergonovina no debe usarse debido al riesgo cardiovascular. El tratamiento antihipertensivo debe continuar durante el trabajo de parto, mantener una presión arterial menor de 160-110 mmHg sin disminuir cifras diastólicas a menor de 80 mmHg, cifras menores pueden comprometer la circulación útero-placentaria. El tratamiento de la preeclampsia severa incluye medidas generales, manejo de líquidos intravenosos, control de la hipertensión arterial severa, prevención de las crisis convulsivas e interrupción oportuna del embarazo. La presión arterial debe ser tomada cada 15 minutos hasta que la mujer se estabilice, posteriormente cada 30 minutos. La paciente debe mantenerse en ayuno, tener una vena permeable con venoclisis y colocación de sonda foley. Se debe asimismo solicitar biometría hemática completa, enzimas hepáticas, deshidrogenasa láctica, creatinina sérica, plaquetas, examen general de orina y se deben repetir diariamente. Como medidas generales, no debemos proporcionar alimentos vía oral, mantener una vena permeable, colocación de sonda foley, cuantificar diuresis, la TEA materna y la frecuencia cardíaca fetal deben evaluarse cada 15 minutos, solicitar laboratorios y tener un equipo médico multidisciplinario. Debe controlar correctamente el manejo de líquidos, ya que el edema agudo pulmonar es una causa de muerte materna por un manejo inapropiado de los mismos. Se debe pasar en infusión rápida con 250 ml de solución cristaloide, ya sea mixta, fisiológica o Harman, en 10 a 15 minutos y efectuar posteriormente un control estricto de líquidos. La restricción de líquidos es recomendable para reducir el riesgo de sobrecarga en el periodo intraparto y posparto. Los líquidos totales deben ser limitados a 80 ml por hora o 1 ml por kilo por hora. La hipertensión arterial severa, cuando existe más de 160 sobre 110 ml de mercurio, debe ser tratada para disminuir la morbid mortalidad materna. La terapia inicial incluye la betalol, nifedipino, hidralacina. El sulfato de magnesio no se recomienda como agente antihipertensivo y es necesaria la monitorización continua de la frecuencia cardíaca fetal. La hidralacina parenteral, comparada con la nifedipina y la betalol, se asocia con más efectos colaterales, tales como hipotensión materna, mayor número de cesáreas y alteraciones de la frecuencia cardíaca. La terapia antihipertensiva de mantenimiento se lleva a cabo con alfametildopa, hidralacina, nifedipina o la betalol. Los diuréticos se recomiendan solo en caso de edema agudo pulmonar o insuficiencia cardíaca. El sulfato de magnesio se recomienda como terapia de primera línea en pacientes con preeclampsia severa, prevención de la eclampsia, este se debe suspender también a las 24 horas después del nacimiento del bebé. Fenitoína y benzodiazepinas no deben ser utilizadas en la profilaxis. La interrupción del embarazo debe realizarse hasta que la paciente se encuentre hemodinámicamente estable. La decisión de efectuar la cesárea debe ser individualizada. La vía de resolución del embarazo dependerá de las indicaciones obstétricas y no de la preeclampsia. Fetos menores de 32 semanas de gestación es más probable la realización de cesárea debido a condiciones cervicales desfavorables. Fetos mayores de 34 semanas de gestación que tengan presentación cefálica debemos considerar el parto. Dado que la preeclampsia se asocia con insuficiencia úteroplacentaria, el trabajo de parto debe incluir monitorización electrónica continua. Las pacientes con eclampsia severa se deben manejar en el tercer periodo de trabajo de parto con oxitocina y se debe evitar la ergonovina. Si el feto es menor a 34 semanas y las condiciones maternas y fetales lo permiten, la interrupción del embarazo puede ser retardada para iniciar córticoesteroides para madurez pulmonar fetal. Después de 24 horas hay que valorar si es candidata para manejo conservador. El manejo conservador del embarazo en pacientes con preeclampsia severa menor de 34 semanas puede mejorar el resultado perinatal y es necesario tener una prioridad del bienestar materno. En fetos sin viabilidad fetal e iguales o mayores a 34 semanas se debe de interrumpir el embarazo. Respecto a la vigilancia fetal, en pacientes con preeclampsia severa se recomienda realizar pruebas sin estrés, perfil biofísico una o dos veces por semana, determinación de líquido apneótico por ultrasonido una o dos veces por semana y cálculo de peso fetal cada 15 días en pacientes con preeclampsia leve. La vigilancia fetal debe incluir flujometría Doppler de la arteria umbilical cada 7 días. El tratamiento para acelerar la madurez pulmonar en fetos entre las 27 y 34 semanas de gestación con preeclampsia severa se debe proporcionar un solo esquema de madurez pulmonar fetal que incluya dexametasona o betametasona. Tratamiento de la preeclampsia severa en la unidad de cuidados intensivos. Aquí la presión arterial debe disminuirse a menos de 160 mmHg la sistólica y menor a 110 mmHg la diastólica. Como terapia inicial podemos utilizar nifedipino cápsulas hidralacina intravenosa. El sulfato de magnesio no se recomienda como tratamiento antihipertensivo y el monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca fetal es aconsejable aun cuando la tensión arterial se haya estabilizado. El uso de nifedipino y sulfato de magnesio puede hacerse en forma simultánea. En preeclánticas con complicaciones agregadas la terapia antihipertensiva deberá mantener presiones histólicas entre 155 y 130 mmHg y diastólicas entre 90 y 80 mmHg. No se recomiendan los inhibidores de la ECA y de la angiotensina en terapia antihipertensiva en embarazadas. El uso de expansores de plasma debe ser evaluado en áreas de cuidados intensivos siguiendo un monitoreo y evaluación hemodinámica estrecha. Se recomienda el uso de sulfato de magnesio como tratamiento de primera línea en la eclampsia. No se recomienda transfusión de plaquetas previo a la cesárea cuando la cuenta es mayor a 50.000 y no hay evidencia de sangrado. Siempre debe de considerarse la necesidad de cruzar sangre concentrado de plaquetas previo a la operación cesárea cuando la cuenta de plaquetas cae rápidamente y existen datos de coagulopatía. Se recomienda la transfusión de plaquetas previo al parto vaginal cuando la cuenta es menor a 20.000. Acústico materno fetal. En mujeres que presentan hipertensión gestacional antes de la semana 34 de gestación corren un 35% de riesgo de desarrollar preeclampsia. Mujeres con hipertensión crónica de más de 4 años corren el riesgo de desarrollarla en un 25%. Complicaciones maternas de la preeclampsia incluyen insuficiencia renal aguda, síndrome de HELP caracterizado por hemólisis, plaquetopenia y elevación de enzimas hepáticas, eclampsia, afección placentaria y fetal, insuficiencia cardíaca con edema agudo pulmonar. Complicaciones fetales incluyen prematurez, restricción en el crecimiento intrauterino y bajo peso. Se recomienda seguimiento y control estricto de pacientes con preeclampsia leve para detectar tempranamente el desarrollo de severidad. El tipo anestésico de la paciente con preeclampsia incluye una valoración preanestésica, realizar un recuento plaquetario al ingreso, pruebas de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, anestesia regional, ésta se indica cuando existe un recuento mayor a 75.000 plaquetas. La vigilancia y seguimiento posterior al nacimiento. Aquí la presión arterial en el posparto debe monitorizarse estrechamente cada 4 horas los primeros 3 a 6 días. La terapia antihipertensiva se debe continuar en el posparto en pacientes que cursaron con preeclampsia severa. Debemos de llevar a cabo una vigilancia estrecha y evaluaciones semanales de la tensión arterial. No se recomienda la suspensión del tratamiento antihipertensivo durante la lactancia. Usar antiinflamatorios no esteroideos para el manejo del dolor en el posparto o posquirúrgicos en pacientes que cursaron con preeclampsia con alteración de la función renal. Toda mujer que tuvo hipertensión en el embarazo debe someterse a dieta y cambio de hábitos. Referencia al tercer nivel de atención. Las pacientes con preeclampsia severa o manifestaciones multisistémicas deben ser enviadas a un tercer nivel. Las pacientes que se controlan en segundo nivel y que inician con preeclampsia severa hay que iniciar un manejo antihipertensivo para disminuir los riesgos en el traslado de la misma.